esta y ésta las he puesto por una razón, todo tiene una razón en esta vida y como yo no doy puntas sin hilo, pues esto tiene una razón yo las he puesto porque tienen argón común y es que tienen acentos oblicuos pero es distinta en las dos, si yo, esto para ti no es si tú te enteras de esto yo siempre hago el límite, por la izquierda y por la derecha, es la acíntota vertical por la izquierda sería más infinito por la derecha menos infinito voy a hacer las dos en paralelo, hay un profe en la Universidad de Málaga que escribe con dos manos a la vez que va, que va bueno, pues imagínate, dice que llega a los 10 minutos y tiene la pizarra, bueno, la pizarra no es esta la pizarra de allí, la tiene llena como ya es 10 minutos tarde, te ha perdido media clase yo quiero ir un día a verlo dos por la izquierda menos infinito me voy a decir una guarrería pero no lo voy a decir, ¿vale? estaba pensando que podías hacer con ese hombre pero no, no, no luego, tienen acíntota oblicua a las dos si tú haces la derivada, te vas a dar cuenta como es ¿vale? entonces la derivada de esto ¿de qué da? 2x por x menos x cuadrado menos 4 por 1 partido x cuadrado y 2x por x menos 2 menos x cuadrado menos 1 por 1 Kiyo, tócate no suena tú verás como la coja yo, tú verás como suena tú verás como suena, ¿no? así ¿vale? pues la tuya va a sonar también es lo que te he dicho esta mañana esto siempre es positivo esta función va a ser creciente siempre ¿vale? lo tienes que poner, tú pones esto no tiene solución no tiene solución si no tiene solución como la x tal cuadrado es positivo siempre así que la función siempre es creciente te pones aquí, siempre positivo ¿también se puede hacer sustituyendo la derivada? que usted no tiene nada que sustituir ¿si es el 0? no, no, no ni 0 ni Lecher, 0 no ¿o sea, pones el típico de de menos infinito a 0? que no, que no, que no es falta que no esto se ve y dice eso siempre es positivo fuera ¿entonces se va a representar o se lo utilizamos a la olícua, no? si pero yo ni eso pero bueno entonces ¿la cintura vertical? ¿qué? ¿se la ponemos o no se la ponemos? si, claro si, claro como no se la va a poner pero espérate y esto es lo que te ha dicho es que esto da muy raro 2 menos raíz de 3 2 más raíz de 3 me da igual que de raro es lo que hay es lo que hay bueno, y si te lo ponen ¿qué? ya 0,27 y 3,73 además que tú tienes que ver cómo es simétrico respecto a la cintura vertical la cintura vertical es 2 te da 2 menos raíz de 3 y 2 más raíz de 3 eso te está diciendo mucho te está diciendo esto fíjate y sin sacar la oblicua yo lo voy a hacer más o menos sin sacar la oblicua la oblicua yo creo que es esta si no cerca le tiene que ir fíjate que 0 por la izquierda es más infinito 0 por la derecha es menos infinito ¿vale? y siempre es creciente así que tiene que ser de esta hipérbola oblicua o sea, cintura oblicua de esta que son cien precientes ¿vale? y la otra que la tiene en el 2 y la otra que no sé cuál es pero más o menos va a ser así más o menos yo te digo que me da igual de más tiene máximo y mínimo en 2 menos raíz de 3 que sería más o menos aquí y 2 más raíz de 3 pero 2 por la izquierda es menos infinito 2 por la derecha es más infinito entonces aquí va a tener mínimo en 2 más raíz de 3 y aquí va a tener máximo en 0 ¿cuánto es? 0.27 y va a ser así y todo eso sin dibujar la acíntota oblicua o sea, había que hacerlo y hacerlo bonito pero yo lo que quería que hubiera era esto que una acíntota oblicua siempre te ha dado a dar creciente o decreciente si es así sin embargo esta te va a dar un máximo y un mínimo esto las polinómicas no tienen acíntota que tiene tú para eso tienes que hacer nada más que derivarla igual a la 0 ya está en esta ¿no? no, yo digo que la estadística no es la segunda ¡ah! venía en el libro ¿en el mí? no, en el de esta gente yo creía que viniendo en el libro tendría pero si no tiene es como una parábola es algo raro haz así y haz así es así yo creí que iba a tener pero no tiene pues si no tiene no la puedes hacer